Hay momentos y etapas en la vida en los que nos sentimos solos, totalmente solos, en que nuestros familiares y amigos nos dejan de lado, incluso dudamos si Dios está cerca nuestro. Pero también llega ese preciso momento, ese momento en el que Dios siempre nos deja bien en claro que Dios nunca deja solo a sus hijos. Jamás dudes de la fidelidad de Dios, Dios es siempre fiel y siempre cuida a sus hijos. ¡Gracias!